Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la octava entrega de animales asesinos Vamos a hacer un repaso a esos animales que aparecieron en los años que he indicado en el título Y bueno, espero que os gusten estas películas, como siempre, si habéis visto alguna o no, siempre podéis dejarlo en comentarios Vamos con animales asesinos 8, comenzamos Música Vamos con la octava entrega de estos animalitos y volvemos con los Dobermans La tercera entrega se estrenó en el año 1976 y se tituló The Amazing Dobermans o Los Increíbles Dobermans Última secuela de una trilogía de películas sobre Dobermans no muy amigables Que incluye The Doberman Gang de 1972 y The Dating Dobermans de 1973 y de las que hayamos hablado en vídeos anteriores El afortunado Vincent es un jugador que después de un periodo de mala suerte Debe más de 12.000 dólares a un mafioso llamado Solly Kramer Lucky es rescatado de los matones de Solly por Daniel Hughes, un ex rivalista Y su equipo de 5 pincher Doberman entrenados Después de ir encubierto a un circo Lucky convence a Daniel para que haga un acto con sus perros y se una al carnaval Cuando Lucky descubre que Solly y su pandilla intentan robar un coche blindado que transporta a la taquilla del circo Daniel y sus amigos caninos dan un paso adelante para ayudar a frustrar este complot En el camino Lucky también tendrá tiempo de tener un romance con una hermosa artista de circo llamada Justin La segunda película de este vídeo también es de 1976 y se tituló Mako The Jowls of Death o Mako El Tiburón de la Muerte Es una película de suspense del año 1976 y dirigida por William Griff Esta película es una de las tantas pero también de las primeras de la ola de películas que salió después de Tiburón Y que buscó capitalizar el éxito de esa película Durante la guerra de Vietnam el tiburón Mako salva al soldado estadounidense Sonny Stein de un enemigo perseguidor Él comienza a apreciar a Mako después de eso Después de la guerra Stein encuentra trabajo en las islas filipinas como salvador marino Un chamán filipino le da un medallón con lo que ayuda a desarrollar una relación telepática con Mako Una vez de regreso a casa en Florida Stein decide convertirse en el defensor oficial de Mako Un científico sospechoso que quiere investigar sobre los tiburones Y el dueño de un club de striptease que quiere usar a los tiburones en un acto de desnudez Intentan que Stein use sus poderes para ayudarlos a sus planes Furioso Stein se vuelve contra los hombres y las cosas se ponen muy feas para todos La tercera película es del año 1976 y se titula Skirm Aquí llegó como Skirm Gusanos Asesinos, película de terror de Estados Unidos En Flight Creek una tormenta derriba las líneas eléctricas transformando a los gusanos en criaturas mutantes Mik viaja desde Nueva York para conocer a su novia Jerry Sanders Y se queda en su casa con su madre Naomi Sanders y su hermana Alma Sanders A la llegada Mik tiene un rifirrafe con el sheriff Jim Reston y con Roger Grimes, el vecino de Gary, que la acosa Pronto descubren que Flight Creek está infestada de gusanos carnívoros que están devorando a los habitantes Pero el sheriff Reston cree que es solamente una broma macabra de Mik Seguimos en el año 1976, la última en concreto de este año Los protagonistas son de cuatro patas, como la primera de este vídeo Se trata de la película Dogs, que aquí llegó como Perros Asesinos Un título que no deja nada a la imaginación, ¿verdad? Es una película de Estados Unidos y de terror de Bart Brinkerhoff En el tranquilo campus de la remota Universidad de Southwestern, algo extraño está pasando Todos los perros en el área, que alguna vez fueron mascotas leales y gentiles Se están juntando en manadas salvajes y cazando a sus antiguos amos ¿Podría la extraña transformación tener algo que ver con los experimentos del gobierno secreto Que se llevan a cabo en el laboratorio de física de la escuela? Más importante aún, ¿se puede detener a los perros antes de que sea demasiado tarde? Ahora pasamos ya al año 1977, un añito después de estas películas Ese año se estrenó Eat Alive, en España titulada Trampa Mortal Aunque en Estados Unidos se le conoce con otros títulos como Death Trap, Horror Hotel y Starling Slaughter La película fue dirigida por Top Hopper Esta película ya apareció en películas basadas en hechos reales de este canal Ya que la trama se basó muy libremente en la historia de Joe Ball Que también fue conocido como Bluebird del sur de Texas o Aligator Man Quien tuvo un bar con una atracción de caimanes en vivo durante la década de 1930 en Elmeldorf, Texas Durante este tiempo, Ball cometió varios asesinatos a mujeres Y la leyenda dice que eliminaba los cuerpos de sus víctimas alimentando a sus caimanes con ellos Pero esto nunca se demostró La película trata sobre Jod que dirige el Starlight Hotel en una especie de lugar pantanoso Y lamentablemente le faltan pues trocitos de pan Tiene un cocodrilo convenientemente ubicado al lado de la barandilla del porch delantero del hotel El cocodrilo comerá casi cualquier cosa Ya que los desafortunados huéspedes del hotel lo descubrirán muy pronto Una prostituta reformada, una familia desafortunada Y el padre y la hermana de la prostituta sufrirán las consecuencias de las locas ideas de Jod Y terminamos también en 1977 Aquí se estrenó la película Tintorera Una película mexicana coproducida junto con Estados Unidos Dirigida por René Cardona Jr. Y protagonizada por Susan George, Hugo Stiglitz, Fiona Lewis y Andrés García Se basa en la novela del mismo nombre del oceanógrafo Ramón Bravo Que estudió las especies de tiburones conocidas como Tintoreras Y descubrió a los tiburones dormidos de Isla Mujeres La película junto con muchas películas de monstruos de los años 70 y 80 Es muy similar a Timurón También se le conoce por el título alternativo de Tintorera de Killer Shark Quentin Tarantino rindió homenaje a esta película en el VIII Festival Internacional de Cine de Morelia Mostrando una copia de su colección privada Steven y Miguel son dos amigos mexicanos que se dedican profesionalmente a la caza de tiburones Mientras están disfrutando de sus vacaciones en compañía de unas preciosas chicas inglesas Comienzan a aparecer en las playas los cuerpos terriblemente mutilados de varios bañistas Parece que los dos chicos tendrán que posponer sus vacaciones Porque pueden estar ante el mejor trofeo que hayan podido soñar nunca Tintorera, escenas fantásticas de los tiburones de los tiburones en acción ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Menacés! ¡Suscríbete! podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. ¡Un saludo Carpis! Ya hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la octava parte de Animales Asesinos. ¿Conocíais alguna de estas películas? Ya sabéis que podéis dejar todo en comentarios a lo referente al vídeo, las películas que aparecen siempre con respeto. Nada más por mi parte, espero que os haya gustado este vídeo y muchas gracias por verlo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!